En la mañana de este martes, en medio de un encuentro, se llevó a cabo la socialización e información sobre los aspectos esenciales de la 14ª entrega de la Feria Regional del Libro, que en este año se realizará en la región nordeste, en el municipio de Cotuí. En el marco de esta entrega, la provincia de Duarte tendrá un día para presentar sus actividades. Estamos en cada provincia, porque nos estamos desplazando por todas las provincias del Cibao, haciendo reuniones como estas, con los que son los que van a ser los protagonistas, los sectores, los grupos, las instituciones, que van a ser parte de la delegación de provincia de Duarte. Van a ser parte y son los que van a llevar su programación, sus actividades. Una propuesta de actividades que ya tienen que irlas pensando, ideando y la van, digamos, acordando y consensuando con sus grupos y luego con el director provincial y el director regional de acá. Esa es un poco la idea. Esas actividades luego irán a Santo Domingo y las vemos, las completamos, las modificamos, lo que sea necesario. Pero siempre lo hacemos en coordinación, en comunicación con la representación de acá, de la provincia. O sea, nada sería unilateral. La feria se llevará a cabo desde finales de octubre hasta principios de noviembre. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero reyuna ahí.